Y continuamos, continuamos aquí en Sheila Damas y sus invitados. ¿Cómo le están pasando a todo el mundo? Arriba por favor, bailando, yo se embairando, así eso, gozando. Señores, continuamos en este programa especial de hoy, por supuesto, ya adelantando con la previa, viviendo lo que será el 31 de diciembre. Sí, domingo 31 de diciembre. Todos, absolutamente todos, nos vamos al local Zumbirka a celebrar el gran aniversario de Young Leiva Producciones. Y hoy estoy con un gran invitado, por supuesto, una vueltita, Yosem Bonilla, eso, director, y por supuesto, voz principal y oficial de la orquesta, show, famosos de Wano, con fuertes aplausos para él, por favor, eso. El grito de las chicas, wow, tranquila, tranquila, hay en la colita nomás. ¿Cómo estás, Yosem? Bienvenido a tu programa, Sheila Damas y tus invitados, ¿qué tal? Sheila, aquí feliz, contento por estar en tu programa y gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a ti, al contrario, corazón, por darnos la previa de adelanto, lo que será este maravilloso evento para despedir el año 2017, como tiene que ser, y recibir el 2018 bailando, gozando, y qué mejor con el repertorio de la orquesta show famosos de Wano, Yosem. Claro, por supuesto, hoy estamos promocionando los nuevos videoclips en concierto y los temas que han de pegar el cervecero, ayer la vi a mi ex. Claro, temas que llegan a ese corazón enamorado y que tú lo disfrutarás, sí, el domingo, domingo 31 de diciembre. Veo una cartelera impresionante, Yosem, donde por supuesto están ustedes también integrando con la participación de Tina Pauca, la diosa hermosa del amor, Yarita Lisset, Flor Javier, ¿qué te parece este evento majestuoso? Claro, es un espectáculo de primera y a despedir el año viejo y a recibir el año nuevo, con la mejor cartelera de John Leva Producciones, es de 31 somos, todos somos Zumbilka. Zumbilka, lo decimos en corito, todos somos Zumbilka. Ay, ¿dónde está ubicado? Cerquita, por favor, al costadito nada más, de Zabarín en Puente Piedra, Paradero, Naranjito, Puente Piedra. Señores, no se me pueden perder, vamos todos a disfrutar de este evento, pues, bailando, gozando, brindando, votando el año viejo, como tiene que ser el señor Ollocen. Claro, por supuesto, el 31 lo reventamos el local, porque es una cartelera impresionante. Y sobre todo lo mejor, la entrada general, 25 soles, nada más, señor, señora, por favor, pase la voz a toda la familia, y ahí estará presente también, me olvidaba, por favor, de mencionar a Raúl Arquínigo, Sosimo Sacramento, nuestras muñequitas de Sally, ay, 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 a gozar a bailar, y por supuesto, la Orquesta Internacional Yipta de Carguaz, la Orquesta Mix Internacional Juventud Yacos, y por supuesto, la Orquesta Show Famosos de... ¡Guánuco! ¡Qué cartelera, impresionante para todo público que se merece lo mejor, no es así, Joseph! Claro, por supuesto, el público es lo primero, el público es lo que nosotros por el público hacemos todo, hacemos bailar, hacemos gozar, hacemos de todo por el público. ¡Ah, bien! ¿Cuál será el repertorio que está preparando la Orquesta Show Famosos de Huánuco, Joseph? Estaremos cantando toda la primicia de la Orquesta Famosos de Huánuco, ese día estaremos cantando la ex, ayer la vi mi ex, el Big Cervecero. ¡Claro! ¿Y cómo diría, no? Cuando lo ves, por ejemplo, ahorita la estás viendo a tu ex, ¿qué le dirías en ese momento, Joseph? ¡No, nada! ¿Qué debo de decirle? Digo que sea feliz. ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! También cantaremos el tema Cervecero. ¡Claro! Para todos los borrachitos, para todos los cerveceros. Hay otro temita también para todas las Pachuritas, así con cariño, que lleva el título y dice... ¡Maldita basura! ¡Uy, maldita basura! ¡Con cariño, con cariño! Muy bien, Joseph, bonilla el día de hoy con nosotros, señores, aquí en Sheila Damas y sus invitados. La previa, lo que será el domingo 31 de diciembre, en el local... ¡Zumbilka! ¡Feliz aniversario, John Leiva! ¡Producciones! ¿Con qué adelantamos, Joseph, en esta oportunidad? ¡Espotito, ya lo estamos escuchando! ¡Con el Big Cervecero! ¡Eso! ¡Vamos a disfrutar aquí en Sheila Damas y sus invitados! ¡Porque esta show famoso hace bueno para ustedes! ¡Disfrútenlo! ¡Vamos a disfrutar aquí en Sheila Damas y sus invitados! ¡Vamos a disfrutar aquí en Sheila Damas y sus invitados! ¡Vamos a disfrutar! ¡Maldita abuelita! Yo no quiero llorar! Yo no quiero sonrisa ستlayo vosorio puritamarás Y saltando, 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 saltando y vosotros mucho comay, yaㅋ Cervezas, más cervezas Estoy tomando yo Heladas y heladas Estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A esa mala mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Cervezas, más cervezas Estoy tomando yo Heladas y heladas Estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A esa mala mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Cervezas, más cervezas Busco una mujer Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no ¡Vamos! Busco una mujer Busco una mujer ¿Sí, sí? ¿En la jetop! Para ti Por qué Amor, es así ¿Cómo? Ay, no, 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 no ¿Dónde te las mujeres arrepentidas? Si eres así, destino para ti Para que amores así ¡Chati, chuga! ¡Ay, no, no, no! ¡Oye, chida! Para hacerlo, eso pareces así Para hacerlo, cinta, pareces así Para quererme, pareces así Para amarme, pareces así ¡Gracias! Para hacerlo, eso pareces así Para hacerlo, cinta, pareces así Para quererme, pareces así Para amarme, pareces así ¡Gracias! ¡Gracias! Para hacerlo, cinta, para moverte, no No pasa nada ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Valerie? ¡Chuga, chuga! ¡Gracias! Ya lo saben, ya lo saben Perú, Perú, Perú Todo el mundo Centro, norte, sur, oriente Peruano Nos trasladamos este domingo Domingo 31 de diciembre Al local ¡Zubilca! ¡Bailar, bailar, a gozar con la orquesta Show famosos de Huánuco Y por supuesto, Yarita Lisset Sí, sí, Yarita Lisset y Anarico Dina Pauca, la diosa hermosa del amor Flor Javier, que viene con todos sus exitazos para ustedes Raúl Arquírigo Y digo, Sosimo Sacramento Nuestras muñequitas de Sally ¡Qué bonito! ¿Podemos adelantar algo a capela? Josem, por favor Esa canción que me encanta Que cuando lo veo Mi ex le digo ¡Hola! ¡Hola y chao! Claro, por supuesto Esta canción va para todas las ex Bajamos un poquito de volumen Señor director Bajamos el volumen Ahí está Vamos, dale entonces Ayer la vi a mi ex Que estaba con otro Pero a escondidas Ella me miraba Ayer la vi a mi ex Que estaba con otro Pero a escondidas Ella me miraba Pero este mi corazón Pero este mi corazón Ya no siente nada Porque la hizo llorar Pero este mi corazón Pero este mi corazón Ya no siente nada Porque la hizo llorar ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para el chico! ¡Qué hermoso! Ya lo saben entonces La cita Nuestra cita Es este domingo 31 de diciembre En el local Zumbilca Muchas gracias Josem Ahí nos reencontramos Para gozar todita la noche Muchas gracias Shelita Y a tu programa Por invitarnos Y este 31 No se olviden Todos somos Zumbilca Con la mejor cartelera De John Leiva Producciones Allá vamos Juntos le decimos Feliz aniversario John Leiva Producciones Y también feliz año Nuevo Vamos aquí en Sheila Damas y sus invitados De la orquesta Yo famosos de OneGo Y presentamos Esta canción Esto completito Lo que hemos cantado En estos momentos Que lleva el título Y dice Ayer la vi a mi ex Ayer la vi a mi ex Disfrútalo Perú Vamos Dale, dale Eso Vuelta, vueltita Yo sé Ey, ey, ey Que llevar el 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Los pataúas! ¡El pataú de los pollitos! ¡No se podía! Ayer la vi a Miguel Que estaba con otro Pero a escondidas Ella me miraba ¡Oye! ¡Oye! Ayer la vi a Miguel Que estaba con otro Pero a escondidas Ella me miraba ¡¿Cuándo está? ¡Diez! Pero es de mi corazón Pero es de mi corazón Ya no sirve nada Porque lo hizo llorar ¡Los pataúas! Pero es de mi corazón Pero es de mi corazón Ya no sirve nada Porque lo hizo llorar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Ayer la vi a Miguel! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Despedimos el año! ¡En el local! ¡Zúbrica, Zúbrica de Puente Piedra! ¡Paradero Naranjito, costado del Saberín! ¡Entrada General! ¡25 soles toda la noche! ¡Austicia! ¡Winners Four!